Muy bien Mirko, estás cantando la canción del conejito Mira, venite más Pero qué linda canción de Pascua, muy bien, dame un abrazo de Pascua Qué hermosa que está Estoy viendo un mapa, mirá, lleva la canastita ¿Qué mapa? Ahí, afuera Vení, no me digas qué, acá ¿Qué mapa? Mirá el conejo Ay, ese de los huevos, ¿dónde están? Mirá ¿Qué se lo hacen? No, ese es como de adorno, me parece, pero mirá acá Es un mapa como si fuera... No, si es un adorno, es de vela Es de vela Hay que ponerla en la cama número 2 A ver, como Blue Plus esto Hay que buscar las pistas ¡Acá! Ahí lo encontraste Muy bien, guardalo en tu canasta Barbie, mirá Otra más A ver, a ver Acá, espera, vamos a buscar las pistas ¿Dónde está la tercera? Acá ¡Acá! Ay, mirá, lo hizo más complicado a ese Ponerla ahí A ver, 4 ¡Mira! ¡Acá! ¡Ahí lo encontraste! ¿Dónde está? Acá, en el otro lado de la pila Acá, en el otro lado de la pila A ver Dónde está el coso de básquet que te regaló Vicky Chipolitaki ¡Acá! ¡Lo encontraste! ¡Wow! A ver El 7 Vos tenés tu canastita Y podés poner los huevos que encuentres Mira, el 7 está por allá donde está la cumbanchita, mirá A ver Número 7 Es que lo agarrás primero, lo agarrás primero Bueno Yo lo agarré primero Y si vos lo agarrás primero, lo ponías en tu canastita Está bien A ver Igual lo compartíamos Después ¡Acá! El rojo es mío Muy bien, mi amor El rojo es mi favorito Si encontrás un rojo es mío Porque me encanta el rojo Bueno, son todos tuyos, me parece No A ver, dónde está esta naranja No, algunos te los voy a compartir Ay, gracias, mi amor Número 10 En este Según el mapa del conejo ¡Acá! ¡Ahí está! Muy bien Vos si ves uno Sí Te lo agarrás Allá dice el 11, dice por ahí, a ver ¡Acá! Muy bien, sos muy habilidoso Acá donde estaban las Las acelgas que estábamos ¡Acá! ¡Ey! Muy bien Algunos te los voy a compartir Gracias, mi amor Porque encontrás todos vos Acá teóricamente ¡Acá! ¡Ey! Y después Hay uno por allá atrás A ver Yo también A ver ¿Qué es esa caja? Mira ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es esto? Una caja adentro A ver Mira esto La B Esta B es de vetular A ver A ver ¡Guau! Mira lo que es este huevo Vetular me lo hizo Capaz que lo hizo vetular ese Bueno, mira lo que es Tiene la B de vetular, pero es divino Genial Hay que ponerlo ahí Es un mega huevo ese, eh ¡Muchas gracias colega!